Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 72. Soy Fray Nelson Medina. Hoy queremos tomarle el pulso a un camino que estamos haciendo como Iglesia Católica y que es conocido como el Sínodo de la Sinodalidad. Ya en otros programas de esta misma serie hemos hablado de este Sínodo. Conviene recordar aquí elementos muy fundamentales. La palabra Sínodo es una palabra muy bella que significa hacer camino juntos. Jodos en griego es camino, syn es la partícula que indica aquello que se hace en conjunto, que se hace con otros. La sinfonía es el sonido que se produce con otros. La sintonía es estar en el mismo tono que otro. El Sínodo es hacer camino con otros. La celebración de los Sínodos, que son en principio para los obispos de la Iglesia Católica, la celebración de los Sínodos es una de las herencias del Concilio Vaticano II. Indudablemente la experiencia conciliar quedó de un modo imborrable en el corazón de los obispos que allí estuvieron, pero dejó también una huella que muchos querían que se prolongara, es decir, que se pudieran oír las voces de los distintos episcopados y de esa manera pues pudiera enriquecerse cada obispo con la experiencia, con la enseñanza, con la doctrina de otros. Esa es un poco la idea general de los Sínodos y por eso a partir del Vaticano II, hace unos 50 años, un poco más, se están celebrando estos distintos Sínodos, cada uno sobre distintos temas. Por ejemplo, Sínodos sobre el sacerdocio, Sínodos sobre los laicos, sobre la misión, sobre la Eucaristía. En este caso el Papa Francisco ha querido que se celebre un Sínodo sobre el proceso mismo de la sinodalidad, es decir, como una especie de gran recordatorio a toda la Iglesia de que somos caminantes, en primer lugar, por eso el Sínodo es el caminar. Somos caminantes, pero no caminamos solos, caminamos junto con los hermanos. En los otros programas que hemos dedicado para hablar sobre el Sínodo, este Sínodo del Papa Francisco, este último, hemos destacado que hay toda una tradición sinodal en la Iglesia, que se observó de un modo muy particular en el primer milenio. Es decir, en el fondo es muy natural, si tenemos dificultades y somos creyentes, lo normal es reunirnos para orar, para discernir y de alguna manera para buscar el camino. Por eso he dicho y ratifico que el tono positivo con respecto a la sinodalidad es algo que no debemos perder. Y precisamente para no perderlo, pues también conviene examinar cuáles son los riesgos, cuáles son las tentaciones, cuáles son los peligros y hasta qué punto quizás deberíamos inquietarnos. Concretamente, yo voy a señalar tres puntos de preocupación que muchos tienen hoy con respecto a este Sínodo de la Sinodalidad, y lo hago desde un espíritu de profunda comunión con el Papa, por supuesto, y con mis hermanos en la fe católica en todo el mundo. Son preocupaciones que creo que merecen atención precisamente para que los propósitos generales de este Sínodo de la Sinodalidad y para que el sentido mismo de caminar juntos se puedan completar, se puedan realizar en la Iglesia. ¿De qué se trata? La primera gran preocupación está en el hecho de una muy, pero muy baja participación. Muchos de ustedes saben que por encargo de mi comunidad, que es como decir, por encargo de la Iglesia, por encargo de mi orden dominicana, en fin, yo he tenido ocasión de ir a muy diversos sitios, y a medida que toda esta situación tan dura de la pandemia va quedando atrás, pues los viajes misioneros se van multiplicando, y por eso he podido visitar realmente un buen número de países, incluso en los últimos meses. No sólo ese contacto directo con las personas, sino también lo que uno recibe a través del correo electrónico, a través de las redes sociales. Eso también es valioso, eso también es muy significativo, y yo me encuentro con que para muchas personas este tema del Sínodo prácticamente no existe. La participación es muy, pero muy baja. Y esa participación baja, pues se le pueden buscar explicaciones, tiene que ver evidentemente con el hecho de que es difícil tomar a más de mil millones de católicos y encontrar instrumentos apropiados para que sus voces, sus preocupaciones salgan a flote. Pero sobre todo inquieta la baja participación por un hecho. Porque si en una diócesis de 40 mil personas, por decir algo, participa el 1%, el 1% de 40 mil, estos fueron los que realmente participaron en el sínodo. Eso significa 400 personas. Y eso quiere decir que de todas maneras, con pocas o con muchas personas, se van a sacar conclusiones. Y lo que se supone que debería ser representativo de un gran número de personas, pues finalmente va a ser la opinión de unos pocos. Unos pocos que suelen ser los que están más cerca de los procesos administrativos, de los procesos pastorales, de los procesos burocráticos, de los procesos doctrinales en los distintos lugares. Entonces, la baja participación significa que tenemos un grave peligro, un grave riesgo de que sean unas pocas voces y que sean precisamente las voces que están más cerca de los, digamos, del día a día de la gestión eclesiástica, los que van a presentar su opinión como si fuera la gran opinión del pueblo de Dios. Y aquí vamos para el segundo peligro que yo creo que tal vez es el más grave, y es el peligro de mirar, así se nieguen las palabras, mirar a la iglesia como una especie de democracia. Mirar a la iglesia un poco al estilo de lo que es la comunión anglicana como una especie de proceso de cámaras de representantes en las cuales, si lo que sucede con los anglicanos, si el grupo de los laicos y el grupo de los sacerdotes y el grupo de los obispos dicen algo, entonces la verdad termina siendo un asunto de votación. El gran peligro de la democratización de la iglesia es ese, que la verdad nuestra no es una verdad democrática. Esto hay que decirlo abiertamente. Y el ejemplo que siempre doy es, imaginémonos que Cristo les hubiera preguntado a los apóstoles, bueno, ¿ustedes qué opinan de la cruz? ¿Ustedes creen que ese es el mejor modo de cambiar el mundo? Sometámoslo a votación. A ver, somos 12, o mejor dicho, son 12 ustedes, vamos a someterlo a votación, a ver qué resulta. ¿Qué crees que hubiera sido el resultado de votación de eso? Todo ese lenguaje tan profético, todo ese lenguaje muchas veces difícil de asimilar de Cristo, en dónde hubiera quedado en un proceso democrático. Yo sé que figuras muy relevantes y figuras de cierta prestancia y de muchos seguidores han logrado inyectar esa idea en las facultades de teología, en los seminarios, precisamente en los lugares donde la gente está participando en el sínodo. Es decir, gente que está muy cerca del aparato eclesiástico, gente que está muy cerca de los procesos burocráticos administrativos, de los seminarios, de las facultades de teología, pero son esos lugares, precisamente son esos lugares, aquellos en los que más se han difundido estas ideas, y hay mucha gente, incluyendo muchos sacerdotes, que creen que las cosas mejorarían a través de procesos democráticos. Y hay gente que lo ha dicho con mucha mejor ilustración y mucha mejor claridad que la mía, como el Papa Benedicto, explicando por qué la iglesia no puede ser una democracia. Y yo me hago esta pregunta, ¿en el camino de este sínodo se ha logrado suficiente claridad sobre esto? Porque es que hay mucha gente que ya está viendo las cosas en términos de que si hay una gran mayoría que pide ordenación de mujeres, o si hay una gran mayoría que pide, por ejemplo, que hombres casados sean ordenados sacerdotes, o incluso lo que es un exabrupto, que sacerdotes se casen, entonces eso ya es una presión, una presión. Y en nuestro mundo, que es tan renuente y que es tan tardo y que es tan torpe para el razonamiento, porque todo se resuelve con insultos y con descalificaciones y con bloqueos y con delete y con desaparecer a las personas, en este mundo nuestro, la presión social tiene un efecto devastador y un efecto muy negativo. Y la tercera gran preocupación es lo que ya vamos que está apareciendo. Es decir, cuando nosotros encontramos páginas web, que se supone que son páginas oficiales del sínodo, no voy a dar ninguna dirección aquí, ninguna URL, cuando vemos páginas web que ya están presentando ese lenguaje que en la práctica es mayor admisión a ideología de género, mayor admisión al aborto, mayor admisión a una especie de ecumenismo que es sincretismo, mayor admisión a la mujer a los ministerios ordenados en contra de la claridad meridiana que nos dejó San Juan Pablo II sobre estos temas. Cuando eso lo estamos viendo, cuando estamos viendo que eso sucede, ¿quién no se preocupa? ¿Quién no se preocupa? Entonces, en este momento, a fecha de hoy, estamos hablando de octubre de 2022, en octubre de 2022, lo que nosotros podemos temer es que una minoría secuestre el sínodo de la sinodalidad presente como opinión del pueblo de Dios una serie de cambios que significan la traición al ser mismo de la iglesia y que luego nos vengan a decir que esas opiniones del pueblo de Dios son algo así como la voz del Espíritu Santo, que no es otra forma, que no es otra cosa, sino lo que ya hemos dicho, es ponerle un tinte, un barniz espiritual, pero en la práctica es volver a la iglesia una democracia, para que como todas las democracias quede en manos de los poderes de este mundo. O sea, esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. Esto es algo que nos invita a la seria oración, a la verdadera oración, a la penitencia, a no quedarnos callados. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo, fruto de su sangre preciosa, fruto de su sacrificio y sobre todo de su amor inconmensurable, no quede en manos de una mafia que quiere presentar como opinión de todos lo que en el fondo querían desde el principio. Así que hay que estar muy, muy alertas en este sentido, con gran amor a la iglesia, con gran amor y con gran oración por el Papa, pero también con gran claridad sobre lo que está sucediendo. Que Dios nos bendiga. No dejemos de orar, no dejemos de orar, no dejemos de hablar. Con respeto, claro que sí. Con mansedumbre, claro que sí. Pero al mismo tiempo, con claridad y con una gran conciencia de lo que está en juego. Que Dios bendiga a todos. Soy Fray Nelson Medina.